Resident Evil 7 será más aterrador como los videojuegos. Después de su último fracaso de 2017, la franquicia de Resident Evil se está preparando para un reboot en la pantalla grande que promete sorprender a los fanáticos y a la crítica con una cinta sumamente aterradora. Así lo aseguró el director Johannes Roberts, quien además se mostró emocionado por esta nueva producción que regresará a las raíces de los videojuegos. El primer videojuego de Resident Evil llegó en 1996 y cautivó al público por el uso de elementos de terror, rompecabezas y sobre todo mucha acción. Asimismo, a partir de ese, la mayoría de los juegos que vinieron después obtuvieron buenas críticas de los expertos. La historia se ubica en la localidad ficticia de Raccoon City y se enfoca en una serie de asesinatos que empiezan a atormentar en la ciudad. Algunos excursionistas son encontrados muertos en puntos cercanos y además aparecen parcialmente devorados. La situación toma tanta relevancia que el departamento de policía decide enviar a una división con los mejores agentes, especialmente entrenados en la labor de rescate y supervivencia para investigar a fondo el caso. A lo largo del videojuego, el jugador tiene que tratar de sobrevivir y buscar la manera de derrotar a monstruos y zombies causantes de los numerosos asesinatos de Raccoon City. El éxito de la serie de videojuegos fue tal que en 2012 decidió llevar la historia al cine con Mila Hubervich como protagonista. Posteriormente le siguieron otras cinco cintas. Cabe mencionar que ninguna de las películas se ajusta tal cual a lo planteado en los videojuegos, sin embargo, sí mantienen las tramas particulares y generales de algunos personajes. El director del nuevo proyecto cinematográfico, Johannes Roberts, habló con el medio Screen Run sobre esta producción y mencionó que la nueva cinta estará llena de terror y suspenso, además de que regresará a las raíces de los videojuegos. Estoy en la oficina todo el tiempo, entonces sí, es genial, va a ser super aterradora, es super super aterradora y solo está volviendo las raíces del juego. Creo que por el momento no se me permite decir mucho más que eso. Se desenvuelve con facilidad en el género del terror y podría ser lo que la franquicia necesita para darle a las películas la esencia de los videojuegos, que es lo que tanto gusta a la crítica y al público. Por otro lado, a diferencia de las cintas de Mila Jovovich, en las que se inventó el personaje de Alice, el nuevo director podría poner más el foco de la atención en los personajes de los juegos como Leon y Gio. Habrá que esperar para conocer el resultado, pero hasta ahora la producción promete ser la pieza que la franquicia necesitaba para comenzar a triunfar en el cine, tal y como lo hizo en el mundo de los videojuegos. ¿Quieres ver esta película? Cuéntame en los comentarios. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, dale like y nos vemos en la próxima.